...nos encontramos en plena Costa del Sol... ...en el restaurante Bodegas Nacerí... ...situado en la avenida Antonio Machado... ...edificio Aloha Playa en Benalmá de la Costa... ...estamos aquí para catar los caldos de Bodegas Gomara... ...somos una empresa familiar... ...con tradición isolera desde 1963... ...seguimos el sistema tradicional de criaderas isoleras... ...en botas de roble americano... ...para ello utilizamos... ...las dos variedades de uvas autóctonas de Málaga... ...la Moscatel de Alejandría y la Pedro Jiménez de Málaga... ...actualmente estamos ubicados en Maqueda... ...que es una pedanía de Campanilla... ...entre el Parque Tecnológico y la Estación de Cártama. Ahora vamos a catar... ...el Málaga Dulce de Bodegas Gomara... ...que es el dulce tradicional oscuro... ...elaborado con un 90% de Pedro Jiménez... ...y un 10% de Moscatel... ...12 meses en bota de roble americano... ...por lo tanto es un Málaga dentro de la denominación de origen de Málaga. El Málaga Dulce... ...es un Málaga oscuro... ...tiene... ...un color caoba... ...un ribete yodado... ...es muy brillante... ...en nariz... ...es potente... ...complejo... ...en boca... ...es un dulce ligero... ...8 grados de bumé... ...sabroso... ...con un fondo de dátiles... ...oyejos, café... ...y el retrogusto... ...tiene el sabor característico de la Pedro Jiménez... ...con esa pincelada... ...de la Moscatel que lo suaviza. Hoy nos ha preparado Tony... ...cocinero de Bodegas Nazarí... ...un plato que nos va a explicar para maridar... ...este Málaga Dulce de Bodegas Gomara. Hemos decidido preparar una ensalada... ...típica de nuestro restaurante... ...con lechuga, dátiles... ...nueces, uvas pasas... ...un toque de aceite extra virgen de oliva... ...y para cerrar la armonía con el queso de cabra... ...de nuestra zona, de Ronda... ...una excelente miel de caña... ...aquí los esperamos... ...en Bodegas Nazarí... ...en Benalmá de la Costa... ...a pie de playa... ...para degustar nuestros platos... ...acompañados de excelentes caldos. Y ya saben que Bodegas Gomara... ...allí pueden degustar... ...todos nuestros vinos... ...rodeados de un paraje de naturaleza.